Hola, ¿cómo están? Yo soy Adriana y bienvenidos a Baila en Línea. Si te gustó el primer tutorial de Love No Antity, pues quédate viendo este video porque el día de hoy aprenderemos la segunda parte de Love No Antity. ¡Y listo! Estamos listos para poder empezar este tutorial. Es para bailarlo súper relajada, con mucho estilo, con mucho sentimiento. Así que vamos a empezar. Entonces, empezamos con mucha actitud. Ya tú sabes, siempre mucha actitud. No vaya a ser que empieces así y se te va a ver muy triste. Y eso no queremos aquí. Queremos que tú bailes y te sientas muy feliz y emocionado y todo salga muy bonito. Entonces, mucha actitud al iniciar. Y ahora, ¡pá! ¡Fuerza! Para poder lograr ese sentimiento y que se nos emplee de esta manera, pisamos una y dos. Y luego hacemos esto. Vamos a juntarlo. Uno, seis, siete, ¡va! ¡Pá! ¡Eso es! Puedes hacerlo hacia un lado, puedes hacerlo hacia adelante. Ese corte tiene que ser con mucha fuerza y súper seco. ¡Pá! ¡Eso es! Ahora, el siguiente pasito. Metemos las piernitas un poco. Como que nos apagamos, pero luego vamos a volver a aprendernos. ¡Pú! ¡Ahí! Todo el rato recuerda que estás haciendo con muchísima actitud. No te bajas y te hagas así, ¿ok? Vamos a juntar esos dos pasitos. Y déjame en los comentarios si te gustó el tren de Love Mountain. Y si no viste la primera parte, ¡corre, corre, corre! Te dejo aquí arribita una tarjetita para que puedas checarlo antes de aprender este. Bien, vamos entonces. Cinco, seis, siete, ¡va! 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 ¡Abajo! ¡Ok! Ahora, nuestra pierna derecha. Recuerda que estamos en un espejo. Si yo digo derecha, tú también haces derecha, ¿ok? Nuestra pierna derecha abre hacia mi derecha, por la redundancia. Cuando mi pierna derecha va a subir abriendo, al mismo tiempo, mi pecho va hacia arriba, ¿ok? Entonces, ¡puc! ¡Pah! ¡Sai! Ahora, opcional. Si tú quieres, puedes señalar hacia allá, abrir un poco más hacia acá. Todo ese estilo libre. Pero recuerden que la persona que hace el tren puede hacerlo de una manera, pero cada uno de nosotros baila muy diferente. Así que no hay problema que si lo quieras meterle a este nuevo tren. Abrimos. ¡Pah! Abajo. ¡Sub! Eso es. Ahora, vamos a hacerlo paso a paso. Meto talón. Meto punta. Meto talón. Meto punta. Meto talón. Meto punta. Vamos a repetir ese movimiento tres veces. ¡Pah! Y hacemos. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Listo! Una vez más. Cinco, seis, siete, va. ¡Pah! Tu, 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 tu. Ok. Ya que tenemos claro los pies, de todas maneras, recuerden que pueden retroceder el video para poder seguir aprendiéndolo paso a paso, ¿de acuerdo? Como ustedes quieren ir a la velocidad de aprendizaje. ¿Ok? Muy bien. Ahora, tip número dos para hacer el siguiente paso. Vamos a usar el movimiento de nuestro cuerpo, ¿sí? No solamente del pecho, sino que trata también de mover un poco la cintura. Y te mueves, y te mueves, y te mueves acá haciendo esto. Para que te salgan este movimiento súper fácil, estos pasitos de aquí, tenemos dos tipos de ejercicios que lo voy a aprovechar y explicar ahorita de una vez para que no se te haga difícil poder hacerlo. Uno de ellos es en la parte del pecho que yo hago, suavecito, mire. Solamente muevo pecho acostado, pecho hacia adelante, pecho hacia la derecha, pecho hacia atrás y vuelvo a repetir este ejercicio. Una vez que yo ya controlo este movimiento de aquí, que es como si hiciéramos un cuadradito con el pecho, ya lo junto. Entonces, logramos hacer el movimiento del pecho. Yo no estoy moviendo la cintura, ojo, solamente el pecho. Y de la misma manera lo hacemos con la cintura. Adelante, costado y voy. Hacemos cuadrado y luego movemos. No vamos a movernos así, de esta manera, ojo. Simplemente acá. ¿Podemos juntar los dos movimientos? Sí, se puede lograr. Es cuestión de mucha práctica. Entonces, profesora, me enseñó el pie, me enseñó el pecho, la cintura. ¿Cómo es el paso? El paso es de esta manera. Y voy metiendo mi pie al mismo tiempo que voy haciendo mi pecho. Lo vamos a hacer despacito. Entonces, arriba. Estamos ahí arriba. Y hago. Uno. Dos. Tres. Eso es. Ahora, para que no pases que yo terminé mi paso, profesora, ya no me da espacio. Vamos a hacerlo suave. ¿Sí? Chiquitito, cortito el paso. Eso es. Y ahí hacemos tres veces. ¿Ok? Vamos desde el inicio entonces. Si no te quedó claro, lo vamos a repetir un par de veces más antes de continuar porque esta también está... Ni qué hablar. Está buenísimo, buenísimo. Vamos entonces desde el inicio. Y cinco, seis, siete. Va. Va. Me apago. Salgo. Tú. Y tú. Y tú. Eso es. Y hago. Pa, pa. Ahí. Pa, pa. Eso es. Vamos entonces al inicio una vez más. Hasta el aplauso para poder avanzar. Y cinco, seis, siete. Va. Tú. Pa. Y tú. 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 Pa, pa. Eso es. Por si acaso lo vamos a hacer una vez más porque yo quiero que tú aprendas bien. De nada, me sirve decirles este paso así y este paso así. En el momento que lo hagan con música me dicen, no profesora, no me sale bueno. Yo quiero que lo aprendan súper bien, paso a paso, con muchas energías. Y déjenme también en los comentarios qué nuevos trens les gustaría aprender porque aquí les enseñamos todo lo que sale así, calentito. Vamos entonces al inicio. Ok, la última pero despacito. Y cinco, seis, siete. Va. Pa. Me apago. Subo. Y uno, dos y tres. Eso es. Continuamos entonces. Entonces hicimos aplausos, ¿verdad? Obvio. No van a hacer el aplauso sin la cara, sino abajito. Bien. Vamos a ir con nuestros pies hacia atrás. Un y dos. Tres y cuatro. Ahora, si viste el tutorial anterior del Love Notity que te lo voy a dejar de nuevo por aquí arriba. Recuerda, nos vamos hacia atrás como si nos fuéramos a caer un poquito. Quiere decir, subo un poquito la pierna y mi pecho hacia atrás. Y luego hacia el otro lado. Y luego hacia el otro lado. Bien. Lo repetimos dos veces. Que quiere decir derecha hacia atrás. Izquierda hacia atrás. Ahora, ¿qué hacemos con el cuerpo? ¿No vamos a hacer el paso de esta manera como si fuéramos robots? No. Lo hacemos como el anterior tutorial del Love Notity. Un poquito hacia atrás. Suavecito. Y me voy hacia atrás. Puedo hacer onditas. O puedo también usar mis brazos. Ya depende de ti cómo lo sientas. Bien. Vamos entonces a hacerlo desde el aplauso. Cinco, seis, siete, va. Pa, pa. Y uno. Dos. Y tres. Eso es. Lo juntamos entonces desde el inicio. Ok. Así vamos recordando los pasitos que hemos hecho anteriormente de lo que hemos aprendido ahora. Sí. Cinco, seis, siete, va. Pa. Abajo, subo. Un, dos, tres. Pa, pa. Y ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Ahí estamos. Una vez más contado con numeritos. Y cinco, seis, siete. Ta. Abajo, ¿qué? Un, dos, tres. Pa, pa. Y un, dos, tres. Y un, dos, tres. Eso es. Ahora. Chequen. Ojo, pestaña y seca con este paso. Estamos en esta posición. Sí. Mi pierna derecha está hacia adelante y la izquierda está hacia atrás. Lo que va a hacer mi pierna izquierda es pisar hacia adelante. ¿Ok? Pisamos. Seis, siete, va. Piso. Ahora. Voy a agarrarme de aquí y hago. Pa. Tipo el paso de Michael Jackson. Este. Más o menos así. Bien. Vamos a hacerlo una vez más por si acaso. Yo estoy segura que lo van a lograr. Este, mira, para ustedes, por favor. Eso es. Entonces, hago. Uno. Pa. Eso es. Lo hacemos con fuerza. Tu. Pero a la vez no tan fuerte como si fueras a patear algo, sino con mucho estilo. Terminamos con este paso de acá. Ta. 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 Y uno. ¿Ok? Vamos entonces. Seis, siete. Pa. Y un, dos, tres. Un, dos, tres. Y uno. Eso es. Ahora. Nos quedamos en esta posición. Y hacemos. Y uno. Y dos. Y tres. Bien. De nuevo. En esta posición. Seis, siete. Y uno. Y dos. Y tres. Bien. Puedes hacer el paso avanzando un poquito más hacia tu derecha. O también lo puedes hacer en tu sitio. Repetimos entonces desde aquí. Y cinco. Seis, siete. Va. Uno. Dos. Pa. Pa. Uno. Dos. Y tres. Vas llevando el pie hacia la derecha. Hacia atrás. Ahora. Terminamos en esta posición. No te caigas, por favor. Quédate ahí. Controla tu equilibrio. Y hacemos. Uno. Dos. Tres. Vamos solamente con las manitos por si acaso. Ok. Vamos con las manitos. Seis, siete. Va. Cruzo. Uno. Dos. Tres. Entonces. Estoy en esta posición. Y hago. Tururú. Ahí está. De nuevo. Seis. Siete. Va. Tururú. Eso es. Muy bien. Ok. Lo repetimos una vez más, por si acaso, para que lo puedas tener junto conmigo y luego bailarlo juntos. No se olviden etiquetarlo usando el hashtag BailaEnLínea o también pueden usar el arroba, perdón, el arroba en Instagram como BailaEnLínea. Así que yo estaré compartiendo todos sus videos en nuestras redes sociales. Vamos a hacerlo entonces desde aquí, ok, para poder juntar lo que habíamos aprendido. Y cinco, seis, siete, va. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Adelante. Uno. Dos. Tres. Tururú. Eso es. No me digas profesora, se me dé mal. No se te ve muy mal. Se te va a dar muy bien siempre cuando tú le pongas muchísima actitud, muchísima fuerza y muchísimas ganas. Y tu bailito saldrá hermoso. Así que un aplauso para ustedes, por favor. Eso es. Vamos a hacerlo desde el inicio para poder avanzar, ya que nos quedamos hasta aquí. Bien. Y cinco, seis, siete, va. Actitud. Pa, subo. Uno, dos, tres, pa, pa. Uno, dos y pa. Pa, tu, cu, tu, cu, tu, 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 cu, tu. Eso es. Ya tenemos claro. ¿Bien? Ahora hacemos agarro, algo hacia adelante, algo imaginario, obviamente. Agarro y bajo. Es como que me agarro y me acomodo y subo la cabeza como diciendo lo logré. ¿Bien? Y cinco, seis, siete, va. Tu, ru, ru. Pa. Eso es. Ahora, si viste el tutorial anterior de Love Mountain Titi, este paso se traerá súper fácil. Si no, de todas maneras lo vamos a practicar aquí. Entonces, estamos acá y subo. Uno, dos, tres y cuatro y uno y dos y tres y cuatro y este paso lo vamos a repetir unas cuantas veces más y termina el tutorial. Ahora, si tú me dices, profesora, a mí me encantó este tren y me encantó el tren anterior de Love Mountain Titi, puedes juntarlo. Porque cuando terminas de hacer estos pasos, hay un tiempo libre y puedes hacer onditas y empiezas. Tará. Tará, 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 tará. Y ya depende de ti. Y hasta aquí hemos llegado con este tutorial. Vamos a practicarlo nuevamente desde el inicio todo para ahora sí poder hacerlo con música. Vamos entonces. Y cinco, seis, siete, va. Pa. Abajo. Arriba. Ondita, ondita, ondita. Pa, pa. Atrás. Eso. Adelante. Pa, pa, pa. Tucupú. Tucupú. Ahí. Un y dos y tres y cuatro y un y dos y tres y cuatro y listo. Ahora sí, vamos a practicarlo con música y ustedes estarán listos para poder grabar sus tic-tacs. Ok, vamos entonces. Siete, pa. Pa. Y abajo. Abajo, arriba. Un, dos, tres. Pa, pa. Atrás. Atrás. Adelante. Pa. 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 Un, dos, tres. Agarro. Pa. Y abajo. Dos, tres, cuatro. Y vamos arriba. Eso. Muchas gracias por haber aprendido el tutorial del día de hoy. Recuerda que aquí te dejo el tutorial anterior de Love, One, Titi para que puedas hacer el tren completo. Además, no olvides suscribirte para poder seguir subiendo nuevos tutoriales todos los días. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao. Chao. Chao.